Esta caja marcada como bomba fue dejada a las afueras de las instalaciones del Banco Agrario del municipio de Convención, lo que de inmediato encendió las alarmas de la comunidad, las autoridades municipales y la fuerza pública, quienes activaron los protocolos requeridos y dieron inicio a la verificación de la situación. Nos encontramos con una caja bomba allí en toda la esquina del Banco Agrario, pues ya las autoridades, también ejército y policía, pues están trabajando para verificar si efectivamente tienen algunas cargas explosivas y pues ya ellos harán dentro de todo ese tema técnico, pues las actividades correspondientes para desactivar si efectivamente se logra evidenciar que son explosivos lo que están allí. Allí mismo en el sitio, en el lugar se encuentra la Policía Nacional y Ejército Nacional, ya se tiene acordonado el sitio y se está verificando y también la espera, digamos, de que lleguen las personas idóneas y capacitadas para verificar realmente qué se tiene allí en esta caja que fue abandonada. De igual forma, las autoridades municipales y policiales se pronunciaron sobre el panfleto que circula en esta localidad. Un panfleto en el día de ayer, alusivo al tema de las FARC, donde hacen algunas prohibiciones, algunas advertencias, pues esto no se ha podido todavía corroborar si efectivamente es por parte de ese grupo armado al margen de la ley, pues ya las autoridades correspondientes como Ejército y Policía, pues tendrán que aclarar de una u otra forma, pues esto genera un poco de zozobra y de miedo en el municipio. Se está verificando la información, no se ha tenido, digamos, denuncia por parte de la ciudadanía de este municipio. De igual manera, la Policía Nacional y Ejército Nacional han realizado los patrullajes mixtos para llevar una medida de prevención y de confianza ante la ciudadanía de esta jurisdicción. En las últimas horas, el Grupo Manejo de Artefactos Explosivos Marte de la Segunda División del Ejército Nacional realizó la desactivación de manera controlada de este artefacto explosivo, lo que aseguran puso fin a esta acción terrorista que afectaría la vida e integridad de la población civil. El Grupo Manejo de Artefactos Explosivos Marte de la Segunda